¡Suscríbete! 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 ¡De frente sin miedo! ¡Ahí, ahí! ¡Cogiendo! ¡Ovidor postero! ¡Mestiro! ¡Pirme adelante! ¡Para atrás! ¡Vámonos! ¡Va hablando, va hablando! ¡Terreno! ¡Ovidor! ¡Pirme adelante! ¡Pirme adelante! ¡Oído! ¡Portero para atrás! ¡Vámonos! ¡Correre, pate! ¡Esto va ahí! ¡Terreno! ¡Vale, Rosteco! ¡No viste! ¡No viste! ¡Ahora ponen de la mano! ¡Arriba los sentidos! ¡Una! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Bajo! ¡No! 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 Gracias.